Begoña Gómez quería usar el software para dar informes a las empresas para acceder a contratos públicos. Esta noticia que le ha dado OK Diario puede ser determinante, ¿no? Si el juez considera que utilizaba ese software para dar informes a las empresas relacionados con los contratos públicos que luego daba su marido. Bueno, si fuese esa noticia contrastada, pues sí, ¿no? Pero el tema de… Yo creo que estamos todavía al inicio de toda la investigación. Ha salido muchísimas noticias de medios de comunicación y tal, pero creo que la investigación está yendo en otro sentido. Lo del software está ahí, está presente, pero vamos a ver hasta qué punto existen responsabilidades, tanto por parte de la universidad, de Begoña o de quien estuviera con el software. Pero creo fundamental que, bueno, en fin, la declaración mañana del presidente o del testigo, Pedro Sánchez, así como las que van a continuar de Barrabés y de Leticia Laufer, darán luz, mucha luz, a lo que ha sucedido en este caso y la posible conexión con otros, como puede ser el caso Coldo, el caso Pegasus, sobre todo. Sin no olvidar la relación con la Organización Mundial del Turismo y todo lo que existe detrás de ella. ¿Mañana cree usted que Pedro Sánchez declarará ante el juez? ¿Dará un poquito de luz? Mira, yo te voy a decir una cosa respecto de la imputación, que se está oyendo también y se está llevando el rumrum. Nosotros nos vamos a oponer a cualquier tipo de imputación de Pedro Sánchez, y ya lo avanzó, cualquier tipo de imputación donde nosotros no hayamos sido parte en el procedimiento. Porque lo que no puede ser es que una acusación popular no sea parte en una diligencia de investigación sin tener conocimiento de lo que haya sucedido y se vaya a imputar al presidente Sánchez o a Sánchez o como le quieran llamar. O sea, nosotros nos vamos a oponer. Otra cosa es que del devenir de las circunstancias de la declaración de mañana, el presidente o el juez haya indicios de otro tipo de delito, de falso testimonio, de que no quiera declarar, de que se le obligue, etcétera, 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 pero que nosotros estamos impedidos, puesto que no estamos en la contradicción, no podemos ser presentes. Y desde luego nosotros, en este estado incipiente de la investigación, no vamos a solicitar ninguna imputación de Pedro Sánchez hasta que se finalice la investigación. Porque todo lo demás sería politizar este caso judicialmente que hasta ahora se ha llevado de manera inmaculada. Bueno, señor Pardo, mañana estará hasta aquí y veremos todo lo que pasa de esa declaración de Pedro Sánchez. Bueno, veremos a ver y veremos a ver si tenemos información al respecto de lo que sucede allí, como acusaciones particulares, populares que somos y como derecho que tenemos a ser informados de las mismas, aunque no hayamos podido estar presentes, lo cual a nuestro juicio vulnera la ley orgánica del Poder Judicial, la ley de enjuiciamiento criminal, la Constitución Española, y que nosotros no somos los protagonistas del circo, sino que son otros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señor Pardo. Un placer.